Para mi pequeñita, María Áñez Navarro, chachita linda de papá Cada día que pasa me doy cuenta que no soy tu vida Ese amor que tú dices tenerme ni tú te lo crees Cada día que pasa me doy cuenta que no soy tu vida Ese amor que tú dices tenerme ni tú te lo crees Porque eres un cofre de sorpresas llenas de mentiras Paniculado vas, coges juicio, dime quién te crees Vente ya, vente ya, déjame en paz, en mi vida jamás te quiero ver Me cansé, me cansé, no aguanto más, hoy se puede buscar De otro querer y verás como el tiempo se encargará De mostrarte quien viva por otro error como yo a ti te quise Nadie lo hará, es normal estar triste por desamor Vente ya, vente ya, déjame en paz, en mi vida jamás te quiero ver Me cansé, me cansé, me cansé, no aguanto más, hoy se puede buscar Otro querer y en Montería mi coronel Al cine pareja, por la causa de siempre Para la bacterióloga María Angélica Navarro Orgullo de papá Se acabaron todos los pesares que tengo en la vida Muy pronto me verán de la mano con otro querer Se acabaron todos los pesares que tengo en la vida Muy pronto me verán de la mano con otro querer Lo que no es para uno se aleja mejor de su vida Muchas veces nosotros perdemos Pero es para aprender Vente ya, vente ya, déjame en paz, en mi vida jamás te quiero ver Me cansé, me cansé, no aguanto más, hoy se puede buscar De otro querer y verás como el tiempo se encargará De mostrarte quien viva por otro error Vente ya, vente ya, déjame en paz, en mi vida jamás Te quiero ver, me cansé, me cansé No aguanto más, hoy se puede buscar De otro querer Vente ya, vente ya, déjame en paz, en mi vida jamás Te quiero ver, me cansé, me cansé No aguanto más, hoy se puede buscar De otro querer